Amigos, ¿qué tal? Bienvenido a todos ustedes lo que es a otro video más para este canal y sí, así es, ya no me lo estoy spameando, lo sé, me corté el pelo, por fin dejé de ser un germitaño y me he convertido en un nómada, así mismo. Está un poquito cambiada la posición de las cámaras porque este video lo grabo rápidamente. Bueno, decirles cómo les gusta más el Wara versión vagabundo con el cabello largo, todo chorrón, o el Wara modo nerd, modo... modo así, cabrón, no, así como me estás viendo. Pero bueno, como saben amigos, estamos haciendo la serie de sacar nunca con todos los fusiles y en este caso vamos con la Faro. Mucha gente me la pidió en el video de a Chico y dice, ay wey, si puedes con a Chico no podrás con a Faro. Y así es, la sacamos igualmente con la Farito, amiguitos. Como siempre recuerden que todos estos videos son grabados lo que son en los streams de la plataforma de Trovo, ya saben que me pueden seguir por allá, por allá hago streams casi todos los días, los espero por allá en serio. Y la verdad, no me queda nada más que decirles, como siempre espero que les guste mucho lo que es la partida y el video, un buen like se agradece muchísimo de corazón y al final del video tendrán lo que es la clase del arma de la Faro. Pero sí, si nada más hay que decir, pues dentro, partida gente. Bueno. Uy, es dominio, muy rico, muy rico eh. Sí, es arrecho, se me ha metido una mina en todo ahí. Lo peor es que casi me la como, lo peor de todo. Hay uno acá arriba todavía eh. Ahora suave, se lo toman, no lo veo yo. Losing bravo, UAV online. It's too close, fight harder. Target down. Oye, el que esta área no se va a mover, ¿no? Ay, casi me fue una, no se es mamón. Sáquese la verga. Hace que todo parezca más bonito. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo contacto enemigo. RECON está parando. RECON está parando. Objetivo casi completo. Llegamos, estamos casi listos. Llegamos. Ese man me va a seguir, loco, ese man. Si, le diré, me está haciendo ahí. El enemigo UAV spot. ¿Qué? No le di. Guau. A ver, no me estén tilteando, por favor. Y no me estén tilteando que aquí tengo que sacar nook sí o sí, banda. Y ya cortaré stream. Casi, señora. Hey, literalmente casi me la metes. Contact with the enemy. No aparece nadie, ¿no? No aparece nadie, ¿no? No aparece nadie, ¿no? Be advised, hostile septic have spotted. Hostile stealth chopper inbound. Enemy taking B. Advanced UAV is ready. Advanced UAV is online. Oh, hola, verga Tengo mucho miedo, banda No voy a enemigo, cabrón, va a acabar la partida Y va a acabar la última partida, banda verga Uh, la sacamos, anda, por fin Dale, GG, enoquecí ya con la faro, muy bien Por fin, a la verga, gente, es la arma más peleada que me ha tocado a sacar Nuke, te lo juro Por fin, gente No, hombre No, hombre, ven que si, o sea, si para roger es rotisima, loco, te lo juro Pero como la queremos pa' Nuke Ya es diferente ya En la que arriba sigue acá todavía, eh Puso, ahí está la minita Ya me hace su jugada, ya me hace su jugada, ya Bien, por fin Por fin, por fin, por fin Pero por fin, por fin, a la verga Vamos, no creo que una farito La jugué toda rata campeando de ley, pero Ya saben, no es lo que tocaba, es una faro, no es una holger que puede rushear con 100 balas spameadas Una vez más, gracias por ver este video Nuke con la faro Como saben, esto aquí es GradoSin, por lo que es en la plataforma de Trovo Nada, nos veremos en un próximo video Adiós